El estado de la convención aprobaron las candidaturas a senador de algunos departamentos y también por supuesto la candidatura a concesal del doctor Guzmán. ¿Cómo se manejó el tema? ¿Usted tiene conocimiento de cómo surgió el hecho de postularlo ante la convención el pasado sábado? Surgió a partir de un pedido unánime de la dirigencia del departamento capital que ven en la figura del doctor Guzmán realmente el mejor candidato para el territorio de la capital más allá de que la figura del doctor Guzmán coincido con usted puede ocupar cualquier otro espacio provincial o nacional. Me parece a mí que la decisión de la dirigencia de la capital ha sido espontánea, genuina que responde seguramente a la intención de ofrecer a la ciudadanía del departamento capital de la provincia la mejor figura que tiene el frente cívico y social para trabajar desde el Consejo Deliberante con toda la experiencia que él acumuló durante 8 años de gestión como intendente. Creo que la decisión por supuesto la tomará el doctor Guzmán. Creo que es una actitud de madurez muy importante de la dirigencia de la capital que da una muestra muy fuerte de que quiere lo mejor. Bueno, él decidirá seguramente en función de la evaluación que haga, pero me parece que como gesto de la dirigencia de la ciudad es un gesto muy destacable porque plantean, digamos, o le proponen a quien es la mejor figura volver a la arena política para desde allí realmente aportar al pueblo de la ciudad lo mejor de la experiencia y de la capacidad de esta figura política. Fue una decisión unánime de la dirigencia de Capayán, tanto de la zona sur como de la zona norte, solicitarle a Analia Brizuela que se postule para esta categoría de senador provincial y bueno, pensamos que Analia va a trabajar realmente en todo el departamento, en todas las localidades, llevando su mensaje a cada casa de Capayán y la gente decidirá, una vez que conozca su propuesta, estoy segura que vamos a lograr una muy buena elección en Capayán.